Y ahora volvemos a ocuparnos de la mega muestra no comercial más importante de Latinoamérica. Nos vamos en vivo otra vez a Salte. Eduardo Salim Zad allí nos está esperando con el móvil de la televisión pública. Eduardo. Patricia Roberto, seguimos aquí en estas 27 hectáreas de la mega muestra Inta Expone 2012. Esto es el Valle de Lerma, Cerrillos, a 10 kilómetros de la capital salteña. Y les decimos que hay muchísimos expositores, pero muchísimos expositores se imaginan en esta cantidad, en este predio. Y ya están llegando las delegaciones de los escolares, hace unos minutos pasaron por detrás de nosotros. Estamos con Crisantos Likín, un productor de 3.700 metros de altura. Uno va llegando a Purmamarca, porque es de Jujuy, va llegando a Purmamarca, sube y ahí, donde es el cerro Cháñi, ¿no es cierto? En el pueblo del Moreno, unas 70 familias, toda esta letra que me la dio Crisantos, es fantástico. Ahí producen, crían animales, ¿cómo es eso, Crisantos? Claro, nuestra cultura es eso. Bueno, somos pueblos originarios, nosotros de la zona vivimos ahí, el trabajo es muy duro para nosotros, porque, bueno, frío, falta de agua, falta de todo. Pero nosotros para lo que sobrevivimos ahí es para que nosotros tenemos las cosas de toda la zona, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos del maíz, de la que una, la papa, la papa. Y ahora también cultivan cebolla, me dijiste. Ahora con la nueva tecnología de estos años, bueno, todas las hortalizas, por ejemplo, para cebolla, zanoria, bueno, hay otros, ¿no? Todas las lechugas, qué sé yo, acelga. ¿Y en ganadería, llamas, corderos? Ganadería, sí, llamas, corderos, corderos de añísimos, las llamas también eran de añísimos, sino que se perdió un tiempo, todo el tiempo, mejor dicho, había una etapa que se perdió. Y ahora sí, vuelta, volvió. Bueno, pero 3.700 kilómetros, 3.700 metros de altura no es un chiste, ¿no? Claro, sí, es muy alto, pero hay que vivirlo. Ya lo viven nuestros abuelos, vivían ahí, nosotros estamos ahí, vivimos ahí, bueno, nuestros jóvenes emigran por falta de trabajo, falta de estudio. Bueno, todo es difícil en La Puna, todo cuesta mucho, así que de eso nuestros jóvenes emigran, estudian, tratan de ser más. Bueno, apoyamos en eso y a través de nuestro esfuerzo, a través de la ganadería, a través de nuestra artesanía, los trabajos que hacemos para poder solventar estos gastos. Bueno, muchas gracias. Crisantos de Quín, uno de los representantes de los pueblos originarios de la agricultura familiar, en este caso a 3.700 metros de altura. Les decimos que la televisión pública sigue transmitiendo desde aquí, desde el Valle de Lerma, Cerrillos, en la provincia de Salta. Esta mega exposición, Intexpone 2012, y a partir de, dentro de unos minutos, además, está haciendo señas ahí, cocineros argentinos. En cocineros argentinos vamos a ver todas las comidas seguramente típicas, en minutos nada más, aquí en la televisión pública. Muchísimas gracias, mientras compartimos estas imágenes, para poder conocer los aspectos tecnológicos, pero también sociales, de las provincias que integran el noroeste argentino. Gracias. Gracias.